¡Y segundo Chapur! Pero se veía venir, se veía venir, lo habíamos anticipado que no quería entregarse Guerrieri, no tenía ningún interés de entregarse Guerrieri. Pero no puede pasar esto. Bueno, claramente no puede pasar. Estamos hablando del campeonato, es la gran chance con Canapino afuera, ganaba Rossi 5 puntos más y ahora pierde 3 puntos. Tenía 21, ahora tiene 18 Rossi. Bueno, pero no ha sido así como Ramón Danó. Les dije, les dije, si se descuidan Chapur los pasa. Pero es muy difícil. Y ojo que va Chapur en el final, no tiene nada que perder el Potro. Se va a jugar en el frenaje en la última curva, ya flamea la bandera cuadro. Guerrieri la quería ganar, Guerrieri hizo todo para ganarla. Le abrió un poquito la puerta, pero después le cerró la ventana a Guerrieri. Rossi se lo llevó por delante y ahí está, diga que son amigos, ¿no? Ahí está Guerrieri delante, Chapur detrás, va, insiste, tírese, Potro en el frenaje. Aguanta a Guerrieri, le quiere amargar la fiesta a Toyota. Va Chapur con todo, va a chear el resto, se va a jugar, se termina la carrera en el Sonda donde ha pasado de todo. Va el frenaje, va por arriba Chapur, va por adentro. Se tiró Chapur, no puede, no puede, ahora sí, ahora sí se la gana. Se la gana Chapur, van a la par, van a la par, Chapur, 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 Chapur. No, ganó Guerrieri, ganó Guerrieri espectacular, ganó Guerrieri por el hocico. Tremendas definiciones del Sonda, casi le da un 5, perra bonda. No la perdieron de casualidad y les dije, el Potro se jugaba en el final y de pedo la ganó. Te dije que era Batacaso si ganaba Chapur, eh, antes de la alargada. Casi empate.